Ahí va, miren amigos, ahí va ya casi El Mercedes Ya tiene sus luces, sus headlight, sus hotlight La parrilla, ya solo le falta el emblema de acá Que va a ser con luz también, ya le di A estas de acá, las altas, me gusta porque Cambian de blancas a amarillas Las voy a poner, creo que al principio que uno pone las altas Alumbra blancas Vean acá Y el reflejo en el Jetta Están las altas blancas Se puede ver el reflejo en el Jetta Ahí está Las altas blancas Y Si este Hago Las apago y las vuelvo a prender Se hacen amarillas Pueden ver el reflejo igual en el Jetta Y acá La mano en el switch Ven el cambio de color Y Aquí también Ahora son amarillas, amarillas Eso me gustó Pues ahí va Poco a poco También estamos trabajando a la A la enfermera La que está ahí Tenemos un desmadre ahí Pero pues ya vamos a sacar la enfermera A quemar Llanta en las calles No Vamos a sacar la forma No 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 Gracias.